¿En dónde andamos? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a este video en vivo. Les habla Yasmani. Buenos días. ¿Cómo va la vida, muchachas? Ando quedándome sin aire. Vení en chinga, en chinga, en chinga, corriendo, subiendo escaleras para poder llegar aquí a tiempo con ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Les cuento que aquí en California son las 10 de la mañana con 39 minutos, una mañana lluviosita, una mañana muy fría, una mañana que la tengo ocupada de mucho trabajo, pero también necesitaba conectarme con ustedes para poder robarme su energía. Bien, ya ustedes saben cómo funciona la cosa que yo necesito de su energía para yo poder funcionar en mi día. Y aquí estoy robándome la energía de todos. Cuéntenmelo de dónde me están viendo, por favor. Cuéntenme si me están escuchando. Cuéntenmelo absolutamente todo. Estamos en vivo a través de la página de Facebook y a través de mis páginas de YouTube. Estamos en vivo por todos lados, muchachas. ¿Cómo de que no? Como debe de ser, en vivo por todos lados. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque se vale y se puede, ¿no? En este momento estoy tomando mi cafecito, pero también vamos a hacer mi rutina de skin care de día. Acá traigo todos los productos que voy a necesitar. Les voy a mostrar qué me pongo primero, qué me pongo después. Les voy a estar contestando sus preguntas que puedan tener acerca de productos, de skin care, lo que ustedes quieran. Ya saben que se trata de pasárnosla muy bien, de platicar rico, sabroso. Y, pues, para eso vamos a estar aquí. Estoy abriendo sus mensajes, así que aguantenme un poquito, por favor. Aguantenme un poquito, por favor. Yo les agradecería que me empiecen a comentar de qué país me ven, de qué ciudad me ven, qué hora es en su país, qué es lo que están haciendo en este momento, por favor. Porque, pues, todo eso es parte de la conversación, muchachas. Es parte de la conversation. ¿Cómo de que no? Así como debe de ser. Ya los encontré aquí. Ya los encontré. Y dice Nali, saludos desde Chiapas. Muchas gracias, querida Nali. Saludos hasta Chiapas. Nornita Trejo ya llegó tomándose un té. Yo me estoy tomando un café, amiga. Además que hoy me pasé, mira, lo llené hasta, hasta arriba. Por lo regular lo dejo como acá. Pero hoy se me fue la mano. Creo que hoy sí necesito esa dosis de cafeína. ¿Cómo demonios de que no? Sí la necesitamos. Muy temprano. Sí, es tempranísimo, amiga. Tempranísimo, tempranísimo. Fíjate. Aquí también es muy temprano. ¿Qué maquillaje recomiendas? Que soy de piel reseca. Fíjate, María López. Déjame tomar mi café. Está caliente esta madre. Fíjate, María López, que yo no soy tanto de maquillaje. Yo soy más del cuidado de la piel. Más sin encambio, más sin embargo, yo utilizo algunas cosas que no son consideradas un maquillaje full, pero sí algo que puede ser considerado un maquillaje básico. Ahorita en esta rutina te lo voy a mostrar porque yo vengo preparado. Les voy a mostrar todo lo que hago de principio a fin en las mañanas, desde arreglar la ceja hasta listo para ir a la calle. Así que ahorita mismo les voy a comentar todo lo que me estoy haciendo. Así que pon atención, amiga. Este tip seguramente te va a ayudar muchísimo. Muy bien. Que me ven de Texas, que me ven de no sé dónde. Acá estoy mirándolas en Facebook. También gracias a todo el mundo que me está viendo en Facebook. Les agradezco muchísimo. A todas las que están mandando sus estrellitas también. Les agradezco. Rocío, muchas gracias mil por tus estrellitas que me has mandado. A todas las que están mandando sus estrellitas ahí por el Facebook, pues miren que se les agradece. Siempre, siempre se les agradecen sus estrellas. Ahorita voy a venir a saludarlas otra vez. Entonces, me pregunta la G. ¿Necesito una vitamina C? ¿Cuál me recomiendas? Híjole, amiga. Pues depende qué tipo de piel tienes, cuál es tu presupuesto, qué es lo que estás utilizando actualmente. Necesito saber un poquito más de tu piel, de tus necesidades, para ver qué vitamina C es la que va a encajar en tu rutina de skin care. Cuéntame, por favor. Bueno, yo comienzo en mis mañanas, muchachas, tal como miraron. Yo me levanto, me cepillo los dientes, me echo mucha agua a la cara, agua fría. Yo en la mañana no me lavo con jabón. Solo me pongo agua fría y corro por mis parches de ojos. Estos son los parches de ojos que yo estoy utilizando. Yo les voy a dejar la lista de los productos que me estoy poniendo por si quieren ir a verlos con más detalles. Ahí en los comentarios les pongo la lista de productos para que los vayan a ver. Uso parches diferentes marcas. Estos son de la marca Kuzmol, de Kuzmol, de Kuzmol, uso de Peter. Uso parche el que sea. Siempre los mantengo muy helados y después de que me mojo la cara con agua fría, me pongo mis parchecitos. Y ahí me los dejo algunos 10, 15, hasta 20 minutos, que es lo que duro cepillándome los dientes. Mientras me pongo un suéter o algo, bajo a preparar mi café. El café me toma algunos, ¿cuánto quieres? Unos 6 minutos, 5 minutos preparar el café. Ahí me lo dejo y luego subo arriba. Y mientras escojo la ropa que me voy a poner del día, pasan 20 minutos. Que para ahorita yo creo que ya vamos como 25 minutos porque ya me tardé un poquitín. Y me pongo estos parches. Los parches fríos siempre te van a ayudar a desinflamar un poco el ojo hinchado, el ojo papujo. Pero si eres de esas personas como yo que te implamas o que se te hinchan los ojos con una facilidad, que si volteas a ver sal te hinchas, que si duermes mal te hinchas, que si duermes poco te hinchas, que si duermes mucho te hinchas. Esos parchecitos siempre son de gran utilidad. Yo siempre, siempre los tengo a la mano. Entonces, nos quitamos los parches. Y recuerden que estos son de un solo uso. O sea, ya no sirven otra vez. Una vez que te los pones, pues hay que echarlos a la basura. ¿Cómo de que no? Y entonces ya tenemos la cara limpia para hacer, para hacer, para proseguir aplicarnos nuestros productos. ¿Me debo de limpiar la cara, Yasmany? Si quieres, puedes ponerte un limpiador facial. Yo no me pongo porque tengo una piel seca. Si tú tuvieras una piel muy grasosa, que durante la noche te queda súper grasosa, te levantas y pareces que tienes aceite así en la cara, ahí sí te aconsejaría que buscaras un limpiador para tu tipo de piel grasa. Pero si eres una piel grasa o no tienes esa, esa necesidad de limpiarte en la mañana, no lo hagas. Solo con agüita va a ser más que suficiente. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a seguir leyendo sus comentarios. Sí, sí, me acabo de despertar tal cual, me acabo de despertar tal cual. ¿Qué va primero? ¿El ácido hialurónico o la vitamina C? Es que esta pregunta se las he respondido toda la vida. Primero va el ácido hialurónico. Recuerden siempre las texturas. El orden siempre va a ser de la textura más ligera a la textura más pesada. El ácido hialurónico es agua. Prácticamente te estás poniendo agüita en tu piel y es lo que va primero en tu rutina. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo me aplicaría primero en mi rutina? Que sería el acidito hialurónico. Yo ahorita no estoy utilizando ácido hialurónico porque le estoy dando un descanso y quiero acabar de mis otros serums. Y este es el serum que yo utilizo en las mañanas y en las noches. Es el, ya todo el mundo lo conoce, el Advanced Night Repair de Eastie Lauder. Este me lo pongo mañana y noche. Yo ya estoy en las últimas de este serum, por eso me lo estoy terminando. ¿Cuánto me pongo? Bueno, yo soy un atascado. Yo me pongo un gotero completo. Pero la dosis perfecta sería un medio goterito de este producto. Yo, les digo, yo soy un atascado. Yo me pongo medio. Y esto lo utilizo en lugar de mi ácido hialurónico. Porque aparte de que me hidrata, también tiene propiedad de santiedad. Ya saben que este serum es maravilloso para los que buscamos, pues, envejecer dignamente y que las arrugas estén menos prominentes. Si están buscando un buen serum, este muchacho, ustedes no saben equivocar. Es el buen serum de la vida y siempre les va a ir muy bien. Y siempre les va a encantar. Funciona para todo tipo de piel. Y es el que yo me pongo. ¿Vale? Este. Y saben que ahora en las navidades, siempre, siempre, siempre en las navidades esta marca, o por lo menos aquí en Estados Unidos, tiene una software. Vas a tiendas Macy's, vas a tiendas Nordstrom's, vas a diferentes tiendas que venden productos de belleza y tienen este en descuento. Tienen uno grandote, tienen uno más chiquito y ese es el tamaño medio. Siempre los tienen en descuento. En esta época del año, por si se les ocurre ir a buscarlos. Yasmany, ¿los limpiadores con ácido hialurónico son buenos para piel seca? Claro que sí. El ácido hialurónico es bueno para todo tipo de piel. Y más si tienes una piel seca, trata de buscar productos que tengan el ácido hialurónico porque van a retener hidratación, humectación, agua en tu pielecita. Siempre busca esos productos, por favor, toda la vida. Bueno, ya que me puse este, yo sigo con mi producto estrella, le llamo yo, que en este caso va la vitamina C. Si tú estás usando una vitamina C, te felicito muy bien porque lo estás haciendo genial. La vitamina C es un antioxidante y todos, 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 todos necesitamos un antioxidante en las mañanas. Todos. Y la vitamina C es el antioxidante por excelencia y que va a ser un gran cambio en tu piel. Pero yo les estoy, ah, y quiero aclarar una cosa. Escuchen muy bien todo mundo, por favor. Que yo me esté poniendo estos productos no quiere decir que todo mundo los tiene que tener y que todo mundo se los tiene que poner cero. Esta es mi rutina, los productos que yo me pongo y yo les estoy dando una idea de lo que ustedes podrían ponerse. Recuerden que siempre hay alternativas para todo. Hay alternativas para los parches de los ojos, hay alternativas para el cero, hay alternativas para la vitamina C. Que yo use productos baratos o caros no quiere decir que es la ley y que todo mundo debe utilizarlos así. Un producto caro no te garantiza que va a ser un producto bueno. Así que ustedes tomen este video como referencia. Escuchen, véanlo, investiguen por su cuenta. Y si les conviene un producto, si ustedes creen que es el correcto, pues lo consiguen, ¿no? Bueno, entonces voy con la vitamina C. Yo desde hace tiempo ya les he hablado que yo conseguí este producto de una marca. Acá se la voy a mostrar, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. La marca se llama You Beauty. Ahí está el producto. Y este producto reemplaza, escúchate esto, la vitamina C, pero el retinol, pero los ajas, que son los exfoliantes. O sea, son tres productos y también tiene ácido hialurónico, pongamos de cuatro, en un solo producto. O sea, al usar este prácticamente podrías dejar de lado tu vitamina C, tu retinol, un exfoliante, porque ya está aquí. Podrías. No tienes que, pero podrías. Y es el que yo he estado utilizando últimamente muchísimo. Lo alterno con mi vitamina C, pero yo creo que este lo he estado utilizando muchísimo porque sí he notado grandes cambios en mi piel. Ya saben que yo soy mucho de manchitas en esta parte de aquí y este me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y es el que estoy utilizando mañana y noche, todos los días de la vida, señora. Todos los días. Este también funciona para todo tipo de piel. Ahorita contesto sus preguntas. María Consuelo, muchísimas gracias por tus estrellitas, querida María Consuelo. Te agradezco muchísimo, infinitas gracias, María. Si tienes alguna pregunta, María, por favor, hágame sus preguntas, que aquí voy a estar yo para responderte. Karen, muchas gracias por tus 100 estrellas. Vanessa, María Consuelo, también a ti, María Consuelo. Muchas gracias. Gracias, por favor. Contesto la pregunta. Hola, ¿qué puedo hacer? Me doy cuenta que la vitamina C me quema por la mañana. ¿Qué hago? Si te quema por la mañana, posiblemente estás usando una vitamina C muy fuerte, amiga. Búscate un porcentaje más bajo de vitamina C y úsala menos días a la semana también. Hay que comenzar con una dosis bajita y ve probando a ver cómo tu piel la va tolerando. El error que yo veo con mucha gente que empieza a cuidarse su piel es que quieren comenzar con el producto más fuerte del mercado porque creen que entre más fuerte, pues les va a hacer efecto más rápido o les va a quitar las manchas más rápido. Y pues no, vamos a crear el efecto completamente opuesto. Así que siempre comienza con una vitamina C mucho más baja, amiga. Yo creo que es tiempo que reconsideres lo que te estás poniendo. Busca una dosis más bajita. Fíjate en el porcentaje de vitamina C del 5%, 10%, 15%, 20% y considera la más bajita y una que diga también que sea para piel sensible. Eso sería lo correcto para comenzar a utilizar una vitamina C. Es una maravilla, pero si no usamos la vitamina C correcta, sí puede ser un desastre en nuestra piel. Bueno, se fijan, ya me puse mi serumito en la cara y esto es lo que reemplaza mi vitamina C, lo que reemplaza mi retinol, lo que reemplaza el ácido hialurónico podría ser. Y es lo que me estoy poniendo mañana y noche. ¿Sale? Muy bien. En un escenario ideal de que todos tengamos una piel perfecta, de que no tengamos manchas y que tengamos la piel sana, esto sería todo, muchachas. Tu serumito hidratante, tu vitamina C, pasarías a una crema hidratante y a un protector solar y se acabó la babosada, ¿no? Eso sería lo ideal para tener una piel, para los que tienen una piel sin problemas mayores. Pero, como la mayoría de nosotros tenemos algún problema mayor, manchas, ¿cierto? Manchas, sufrimos de manchitas, hay que agregarle un producto que nos ayude a desmanchar la piel. Y yo, ya les he hablado mucho de este producto también y es de la marca Obagi, el número 3. Es, se llama Clear. Es para desmanchar. Y este yo lo agrego después de mi vitamina C. Y yo lo uso por 3 meses y descanso 3 meses y lo uso 3 y descanso 3. O sea, lo voy a usar cada 3 meses. 3 meses sí, 3 meses no. 3 meses sí, 3 meses no. Y ahorita estamos en el segundo mes de uso. Ese es el que me estoy poniendo. Igual, los links, ahí se los voy a dejar abajo por si se les ofrece. Cualquier persona que sufra de manchas, este producto puede ser un buen, es una buena adición a su rutina de skincare. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí, mire, Mima Miranda, muchas gracias, Mima Miranda, por tus estrellitas. También te doy muchísimos abrazos y muchísimas gracias por ser tan generosa, amiga. Te doy un fuerte abrazo. Si tienes preguntas, avísame por favor. Bueno. Y el café quedó a la temperatura correcta, perdón. No sean mal hablados. Dice, yo siempre te pregunto consejos en Instagram y YouTube y nunca me respondes. ¿Por qué, Marisol? Porque cuando te leo, no me mandas tu pregunta, amiga. Es una queja. A ver, es que les voy a decir una cosa. Yo no es que me la pase pegado en YouTube, ni en Instagram, ni en Facebook, contestando mensajes, muchachos. Me encantaría hacerlo. Pero tengo otras chambas que hacer, que tengo que trabajar, porque tengo cuentas que pagar, tengo casa que pagar, tengo perros que mantener, tengo gustos que darme. Así que tengo que trabajar también, tengo que hacer otras cosas. Tal vez cuando tú me mandas tus mensajes es en un horario que yo no estoy pendiente y ya cuando yo me vuelva a conectar ya tengo otro chorro de mensajes que ya el tuyo quedó muy atrás, amiga. O tal vez tu pregunta ya fue contestada o tal vez, no sé, amiga, pero pregunta, pregunta en este momento. Posiblemente te toca y te respondo, ¿no? Por eso siempre les digo, no pierdan tiempo en quejarse. Mejor hagan su pregunta, porque si me mandan un mensaje, como lo hizo esta chica, nunca me contestas. Y dio la casualidad que te contesté. Posiblemente mandas tu pregunta enseguida, pero ya tengo otra pregunta enfrente. O sea, amiga, mándame otra vez tu pregunta. Mándamela otra vez. Dice, entonces, ¿cuántos años tienes? Uy, amiga, tengo muchos, amiga. Tengo más de los que tú te imaginas, querida. Tengo más de los que tú te imaginas. Sí, ya, ya estamos mayores, muchachas. Ya andamos en la edad, en la edad. Ok, dice, soy Marisol y te pregunto sobre la vitamina C10 de Sysology. ¿Qué opinas para una persona de 40? Es que esa marca no la conozco, amiga. O sea, C10 Physiology, la marca. No me suena esa marca, amiga, de vitamina C. ¿En dónde se vende? Cuéntame más. No, no me suena, no me suena, no me suena. No, no creo que la he visto, pero déjame ver. No me suena, amiga. Cuéntame más de esa vitamina C. No es una marca que yo conozca. No sé si vives en un país diferente. No sé, tal vez vivas en México, Argentina, Perú, España. Y si una marca que solo se vende en esos países y no se vende donde yo vivo. Así que si me cuentas un poquito más, tal vez te puedo responder. Hola, Jazz. ¿Ya probaste el serum de Eucerin? Ay, Guadalupe, es que lo estoy probando el serum de Eucerin. Justo el otro día le hablaba a Rita y punto. Y le dije, Rita, estoy ahogadísimo con este serum despigmentante de Eucerin. Me gusta mucho, me gusta mucho. Pero te voy a decir por qué no le he dado el full tiempo de usarlo. Porque estoy acabando este. Recuerden que les dije que yo este lo uso tres meses sí, tres meses no. Ya voy en el segundo mes. Me falta un mes más para dejar de usarlo. Cuando termine con este, entonces ya voy a irme de lleno con el de Eucerin. Lo he estado probando aquí y allá, pero no como Dios manda, no como se debe para sacarte una reseña y ver qué tan bueno es. Déjame que me termine este y seguramente me va a encantar. Seguramente me va a encantar. Bueno, me pongo este de aquí. Yo me pongo, también soy atascado, me pongo varios, me pongo varios mucho, me pongo todo esto. ¿Qué piensas de la crema Ultra Leaf de Lancome? Fíjate que Lancome es una buena marca. O sea, Lancome tiene toda la vida vendiendo cremas, muchachas. Es una buena marca. Casi me atrevería a decir que si no quieres equivocarte cuando vas a comprar cremas hidratantes y productos anti-edad, lánzate por Lancome, lánzate por Eastie Lauder, lánzate por Clarins, que son marcas que tienen toda la vida dedicándose al skincare, innovando, creando nuevos productos. Así que si te gusta ese tipo de marcas que no son baratas, pero que tienen una reputación increíble, siempre, siempre te va a ir bien con sus productos. Vaya, no quiere decir que todos sus productos son buenos y no quiere decir que no tiene productos inservibles. Claro que sí, todas las marcas tienen el producto patito que solo está para hacer dinero y tienen el producto que es la estrella, ¿no? Siempre, simplemente va a ser cuestión de aprender a leer los ingredientes y de saber decidir qué es lo que está necesitando tu piel en este momento y que no. No, vaya, vaya, voy a contestar. El que sigue. Ajá. Pregunta. Ay, perdón, no me quedé aquí. Es que tengo dos sistemas de contestar mensajes y no sé cuál. No sé cuál. Aquí me quedé, aquí me quedé. Amigo, yo usaba vitamina C y me salieron manchas, pecas. ¿Por qué será? Porque posiblemente te asoleaste, amiga, o posiblemente la vitamina C te irritó. O sea, no es que la vitamina C te vaya a sacar manchas. Si la vitamina C es una dosis muy fuerte, una concentración muy alta, tu piel se va a irritar. Y cuando la piel está irritada, suele que se vean más las manchas, las imperfecciones o las pequitas. Así que yo no creo que haya sido la vitamina C, Norma. Yo creo que tú posiblemente te descuidaste un poco, abusaste la vitamina C que no era la correcta para ti y no te protegiste del sol como debió de ser, ¿no? O tal vez fue una inflamación que le dio a tu piel por usar un producto un poco fuerte. Vuelvo a lo mismo. Hay que dedicarle tiempo y probar diferentes vitaminas C y siempre comenzar con la dosis más baja que podamos encontrar en el mercado. No, no, si nunca has usado vitamina C, nunca te lances por un 20%, porque va a ser altísimo y el riesgo de irritación y de manchitas y de cositas que no queremos va a ser muy alto. Solo tengan cuidado en eso y van a ver que les ven muy bien. Oigan, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo de preguntas, ¿eh? Un chingo, un chingo, un chingo de preguntas que me caen por aquí. Me dijiste, hola, Yasmani, ¿qué limpiador me recomiendas para la piel seca? Yo tengo una piel seca, amiga, y hay muchísimos limpiadores. A mí me gusta el de la cremita. Es que no lo tengo aquí. Si lo tuviera aquí, te lo mostraba. Me gusta el cremoso de la Roche-Posay, que no recuerdo cómo se llama. Tengo años usándolo y no recuerdo su nombre. Pero es el único limpiador que tiene la Roche-Posay. Una botella así de grande, gordita. Te cuesta como 14 dólares y te dura toda la vida. Y ese a mí me gusta porque es súper cremoso y te limpia. Es una lechita limpiadora. Te limpia de una forma increíble. Y ese va perfecto para pieles delicadas o pieles secas o pieles maduras resecas. Esa, amiga, búscalo, querida. Seguramente te va a encantar. Te va a encantar. A ver, vamos a Facebook a ver si hay, a ver si hay preguntas exclusivas. No, no hay ninguna. Bueno, regresamos acá a leer más preguntas. Me dice, me gusta East Lauder. Es que East Lauder es la maravilla del mundo. Es la maravilla. ¿Qué tal la marca Filorga? Fíjate que yo no he probado mucho de Filorga. He probado unas cuantas cositas de Filorga aquí y allá, pero no he probado mucho de ellos. Así que no te sabría decir qué rollo, amiga. No te sabría decir. Pasamos a nuestra crema hidratante, amigas. Nuestra crema hidratante. Si ustedes se fijan, yo uso mucho producto que sea, que nos dé luminosidad, que nos ayude con las manchas, que tenga vitamina C. Mucho producto para tener una piel luminosa. Y también es el caso en la crema hidratante. Esta crema de Sandy Riley, que se llama CEO, tiene vitamina C. Yo tengo un amor y odio con esta crema. La compro, me la pongo, lo termino odiándola y lo paso un mes, dos meses y la extraño y la vuelvo a comprar y se repite el ciclo. Y ahorita estoy en ella. Bueno, chéquense esto, ya va allá abajo. Pero esta es muy buena para todo tipo de piel. Créeme lo que te la pones y te da una luminosidad increíble en tu carita. En tu carita es una cosa maravilla, chula, preciosa. Les estoy dejando los links de cuál me estoy poniendo por si quieren verla. ¿Vale? Esta es la cantidad que yo me pongo. Y les digo que yo estoy un poco alebrestado. Me pongo demasiado producto. Necesitas menos, pero yo soy un poco atascado en estas cosas. Pero también lo bajo al cuello. Acuérdense, yo me lo bajo al cuello. Todo el mundo deberíamos, de los productos que te pones en tu carita, los deberías de bajar al cuello. ¿Y sabes a dónde? A la nuca. Bien. Siempre se nos olvida la nuca. No, no, no. Que no se les olvide la nuca, muchachos. Por favor. Que no se les olvide la nuca. Y como yo a veces no me pongo crema de ojos, la misma crema de la cara. Yo me la pongo aquí abajo en los ojos. Y ya, no. ¿No? Tengo cremas de ojos y las uso, pero a veces se me olvida, porque no es como que mi prioridad las cremas de ojos. Pero me pongo esta misma cremita y me la pongo aquí en la cara. Algún dato bien importante, muchachas, cuando se pongan sus productos, asegúrense que el producto lo traigan hasta acá atrás. Porque por lo regular nos concentramos aquí y luego vemos cómo esta parte de acá se nos empieza a poner como que gris, como sin vida, como que subiera tierra. No, no. Hay que cuidar bien todo, 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 toda la cara. Échenle, échenle mucho cariño, por favor, a toda la carita. Bueno, ahí está. Esto ya va tomando forma, muchachas. Ya va tomando forma. Si se fijan, la rutina de mañana no es tan tardada. O sea, no es tardada. Solo necesitas limpieza si es que te limpias, algún acidito hialurónico, un antioxidante, vitamina C, crema hidratante, protector solar. Cuatro o cinco pasos de mañana acabas. Y créeme lo que esos cuatro o cinco pasos los haces en cinco minutos. Rapidito. En cinco minutos los hacen. A mí aquí me está... Yo esto lo hago. Todo esto que me pongo, les juro que yo no me tardo más de cinco minutos. No más de cinco minutos. Aquí me estoy tardando un montón porque estoy en el chisme con ustedes. Pero es rapidito. Quiero que se den cuenta que cuidarse la piel no requiere untarse 20 productos y esperar 10 minutos entre cada producto. O sea, se tiene rapidito, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Que es la meta de tener al momento de cuidarnos nuestra piel. Que sea rápida, concisa, buenos productos y vámonos. No hay que tardarnos tanto tiempo. No hay necesidad de tardarnos tanto. Ajá. Dice, ¿tienes la piel preciosa? Yo soy amante de los cosméticos. Muchas gracias, Pepi. Pero mira, tengo la piel... No está... La piel perfecta no existe, amiga. No existe la piel perfecta. Existe la piel bien cuidada. Que es la meta que todo el mundo deberíamos de tener. Una piel bien cuidada. No debemos de ponernos en la mente que quiero una piel perfecta porque andamos mal. Vamos a fracasar. La piel perfecta no existe, amiga. Saludos desde Baja California Sur. B-C-S. Hola, Dalia. Salud, querida Dalia. Saludos hasta por allá. A ver. De nada, Silvia. Un gusto, querida Silvia. Un gusto verte. Un gusto que me estés acompañando. Desde Baja California. A Dalia, muchas gracias por tus estrellitas. Dalia, mira. Saludos, Dalia. Ya me dan ganas de ir a visitarte hasta Baja California Sur. Cómo no. Cómo no. Invítenme, por favor. Invítenme a la vacación por allá. Invítenme a la vacación, señora, por favor. Y díganme qué hacer. Son tan sus comentarios. A ver, aquí, aquí. Me quedé, me quedé, me quedé. Lo buscaré en Amazon. Busca algunos productos en Amazon. Por eso que estoy dejando el link, amiga, en donde se consiguen. Porque no todos los productos. A ver, tienen que tener mucho cuidado en Amazon. Si van a comprar productos de Skincare en Amazon, tienen que ver y leer muy bien que el producto se ha vendido por la marca directamente. Si una crema o un producto en Amazon viene vendido por un tercero que no sabemos ni quién es, que dudamos, que ni en su casa lo conocen, no lo compren. Porque también en Amazon, por más serio que sea, por más reputación que tenga, también suele vender cosas piratas, cosas abiertas, cosas usadas y cosas que no sirven y alteradas y qué sé yo. Tengan mucho cuidado al momento de comprar en Amazon. Si ustedes supieran las horas que yo paso cuando compro cosas, revisando Amazon y mirando y siguiendo la línea de dónde viene el producto y quién lo vende. Me he encontrado un montón de veces de productos que son vendidos por un fulano en allá en Georgia o no sé en dónde, en Luisiana, en el sótano de su casa. Y que quién sabe de dónde agarró esos productos. Y esa persona dice que son vendidos directamente de la marca. Y no es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Tengan mucho cuidado. ¿Cómo recomiendas usar el Good Jeans? El Good Jeans, yo lo uso de noche y lo uso tres noches a la semana, amiga, después de la limpieza. Me pongo limpieza y alurónico, Good Jeans y crema hidratante y eso es todo. Cuando uses el ácido láctico, yo lo uso por sí solo. Yo no mezclo ningún otro ácido y sería mi recomendación. ¿Para qué vas a exponer tu piel a más ácidos? Cuando no sabes cómo va a pasar, cómo va a reaccionar tu piel con ese ácido que te estás poniendo. Así que hay que tener cuidado. ¿Qué opino de la crema Magic Cream de Charlotte Tilbury? Fíjate que me encanta. Yo la tengo. Ay, es que si yo les mostraría el cochinero de productos que tengo, ya tengo muchísimos productos un poco desorganizados. Hoy los organizaré. Tiene muy buenos productos. Me encanta la crema de la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Creo que es una crema que no se le está prestando la atención que deberíamos. Es una buena crema. O sea, te hidrata así bien rico. Te deja un glow muy bonito, pero tampoco creo que tenga como que súper ingredientes para iluminar la piel o súper ingredientes para ayudarte con manchitas, como es el caso esta que me estoy poniendo yo. Pero es una crema básica para hidratar tu piel y que te va a quedar divina. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Ajá. Dice acá Janet. Hola, Janet. Gracias por tus estrellitas. Angie Magaña. Muchas gracias que nos ven a través de YouTube. Muchas gracias, muchachas, por ser tan generosas y tan amables. Yo les agradezco muchísimo. Deberías de hacer videos de todos tus productos. Híjole luna, pues, ¿y cómo quieres que haga? ¿Un video mostrando los productos o depurando los productos o cómo? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Si quieres, lo hacemos. Ahí tengo, tengo cajas. Y mira, acabo de comprar un carrito, otro carrito más para armarlo y llenarlo de productos. Mira, todavía ni lo abro. Aquí está el carrito. Mira, este carrito que está aquí. Tengo como cinco de estos y este es el, no sé si es el quinto que tengo. Y al rato lo voy a armar para llenarlo de productos. Amiga, tengo muchas cosas. Pero a fin de cuentas es mi material de, es mi material de chamba, ¿no? Mi material de trabajo. ¿Recomiendas crema de péptidos de Drunk Elephant? Claro, la Protein y yo la he usado muchísimo. Incluso ahora la tengo en mi rotación, la tengo en el baño. Pero sí es una de las cremas que yo alterno con esta. Me gusta mucho. Drunk Elephant, a mí me gustan mucho sus productos de Drunk Elephant. Un montón, un montón. Desde su vitamina C, su retinol. El nuevo producto que salió, no lo ordené, pero no me llegó. Se perdió, no sé dónde quedó. Yo creo que tengo que ir a comprarlo personalmente yo para asegurarme que lo tengo. Pero tiene muy buenos productos Drunk Elephant. La neta que tiene productos estupendos. Ajá. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Bueno. Aquí estamos. Sí, también ustedes que pasen una linda y feliz y hermosa Navidad. ¿Cuál son sus planes? ¿A dónde van a ir? Bueno, ya que nos pusimos esto, muchachas, viene el paso importante de la vida, muchachas. Viene el paso más importante. El protector solar. Yo no sé si ustedes, si ustedes, si ustedes se protegen del sol. Cosa que deberían hacer. A ver, el protector solar es el ingrediente más importante. ¿Por qué? Porque si tú no te pones un protector solar, de nada va a servir que te hayas puesto la crema de 5 mil dólares. El serum de 350, el serum para las manchas que te costó un huevo y la mitad del otro. Siempre tenemos que terminar con un protector solar. Hay miles de protectores solares y a unos les funcionan unos, a otros les funcionan otros. A mí mi favorito de la vida, y siempre se los he dicho, es el de la marca Isvin. Este tiene color. Me encanta. Una maravilla. Es un color universal que tú te pones, se ajusta tu color de piel y se absorbe de una forma estupenda. No es maquillaje, no te cubre y no vas a parecer que traes maquillaje. Me encanta mucho este protector solar. Sí es un poco caro, pero yo tengo un descuento. Tengo 15% de descuento. Y se termina el último día del diciembre. Así que si les hace falta, pasen el link que les estoy poniendo y compren su protector solar. Lo pueden comprar con color, lo pueden comprar sin color, lo pueden comprar como les dé la gana. Aquí les voy a poner cuál es el código. El código es YASMANI15. Ay, perdón. Bueno, para el... Ay, perdón. Código YASMANI15 para protector solar de Istin. Les puse el código, YASMANI15. Y con eso van a darles un 15% de descuento, pero se termina el último día de este mes. El 30 al 31. El último día, por si lo quieren aprovechar. Es un buen protector solar. Déjenme les muestro. ¿Por qué les quiero insistir tanto en el protector solar? Porque tanto que sufrimos de manchas. O sea, yo que me quejo de manchas, usted señora, usted usted, todo mundo sufrimos de alguna manchita. Y, ¿a poco no? No me van a mentir. Nos pasamos la vida buscando recetas, buscando crema, reseñas, serums. Nos gastamos un dineral y a lo último que le ponemos la atención necesaria es al protector solar. Este, hágante cuenta que este es como tu seguro del auto. Todos los que tenemos un carro sabemos que necesitamos tener un seguro de auto. Por si al auto se le descompone una llanta, rompen un vidrio, le chocan, cualquier cosa. O sea, ese seguro va a cubrir el gasto para reparar el daño del auto, ¿no? Pues es el mismo protector solar. El protector solar es tu seguro. Va a proteger que la vitamina C haga su champa correcta. Que el retinol haga su champa correcta. Que el serum de manchas haga su champa correcta. Sin esto, no hay aseguramiento. Aseguramiento. No hay una seguridad que el resto de los serums van a hacer lo que tienen que hacer en tu piel. Así que, póngase un buen protector solar todos los días de la vida, muchachos. Todos los días. Roxy, qué bonitos corazones, Roxy. Muchas gracias. Te agradezco mucho tus corazoncitos. Bueno, ¿cuánto me pongo de protector solar? Ahí les va. Una pregunta, preguntona. La cantidad correcta son estos dos dedos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esos dos dedos es la cantidad correcta de protector solar. Ahora, usted pregúntese ahí en su casa. O sea, ¿se está poniendo esta cantidad de protector solar usted? ¿Se está poniendo menos? A ver, sea honesta con usted misma. Esto es para la cara y para el cuello. ¿Vale? Porque también el cuello necesita ser protegido del sol. Llueva, truene, relampaguee, como sea. Ahora se está lloviendo allá afuera. Igual necesitamos protector solar. El sol siempre está presente. ¿Saben qué es lo más triste? ¿Saben qué es lo más triste? La luz de la computadora, la luz de la televisión, la luz del teléfono celular también está dañando nuestra piel. Y también contra eso necesitamos protegernos. Así que el protector solar no es negociable. El protector solar se pone toda la vida, muchachos. ¿Ven? Miraron que tiene color, pero ¿cómo se difuminó el color? O sea, el color ya no está ahí. O sea, no se ve que trae color. No se ve que te pusiste base. La piel se ve idéntica. La piel no, o sea, no es una base de maquillaje como tal. Es un protector solar. Ya está. Desapareció el protector solar. ¿Nos podemos poner más si quieren? Claro que sí. Ahorita yo me voy a poner un poquito más. Yo me pongo siempre más de todo. Hola, Germán, y felices fiestas. ¿Las ceramidas en qué orden? Pues es que depende en qué orden vengan las ceramidas, muchachas. Yo prefiero utilizar mis ceramidas en una crema hidratante y ya, ¿no? Depende, depende en qué orden, perdón. Depende en qué formato vengan tus ceramidas. Hay ceramidas en serum, hay ceramidas en crema. ¿Cómo te estás aplicando tus ceramidas? Si son en serum, pues iría en el orden de los serums. Hay que decidir cuántos serums estás poniendo y hay que ver la textura de los serums. Checa la textura de serum 1, de serum 2 y tus ceramidas. ¿Cuál es más ligera de todas? ¿Cuál iría en qué orden, no? Me gustaría saber qué formato te estás poniendo para decirte exactamente dónde. Pero yo, que uso ceramidas en mi crema hidratante, pues me las pongo en mi crema hidratante. Es como uso mis ceramidas, amiga. Tal cual. Tal cual. A ver, aquí está la pregunta de Roxy. ¿Tus consejos es la medida que uso todos los días de protector solar? Muy bien, Roxy. Y yo amo el de Supergoop. Tiene muy buenos protectores solares. También es una buena marca de protectores solares. Claro que sí. Supergoop. Me encanta Supergoop. Hay uno que no tiene color. Se llama el Unseen, creo. Unscreen o Unseen, algo así. Y me gusta mucho ese también de Supergoop. Vamos, dice Verónica. Como siempre, gracias, Verónica, por tus buenos saludos. Muchas gracias. Hola, Yasmani. Felices fiestas. Igualmente, querida Anabey. ¿Qué recomiendas de protector solar? Bueno, yo, es que muchísimas marcas. Yo les estoy recomendando ahora el que yo me estoy poniendo. Que es este de la marca Islin. Ya les dije que me lo puse y no se ve que me puse. No se ve que traigo protector solar con color. Y luego se ilustó de hombres y de mujeres. Es que me va a quedar el manchón de maquillaje. No, es que no es maquillaje. Este es protector solar. Chéquense eso. Me voy a poner. Yo me pongo más todavía. Quiero que vean. Es que yo no me veo. No me puedo ver. Así que yo estoy como el cieguito, muchacha. Está ahí poniéndome. Voy a sacar mi espejo para poder verme lo que me estoy haciendo. Ok. Ay, yo me estaba aplicando estas cosas al tanteo, más o menos. Al cieguito. Vean. Te pones tu protector solar. No se siente que te estás poniendo. Se absorbe de volada este protector solar. Y también existe la versión sin color. Por si usted no quiere color, existe uno que no tiene color. Yo ya estoy súper acostumbrado al de color. Que cuando me pongo el que no tiene, me siento raro. O sea, se siente idéntico. Pero yo mentalmente, yo quiero ver qué me aplico el de color. ¿No? Ahí está. Ven esto. Pum. Pum, purrum, pum, pum. Bien bonito. Que quédate protector solar. Bien. Sabroso, sabroso. Bueno. Y les dije, el 15% de distinto. ¿Cómo le chingas de temor? Vamos a ver. A mí me encanta el Dr. Brand. Ah, es una marca chingo. No. Y es como una cremita ligera y no color. Dr. Brand también tiene muy buenos productos. Y también es caro. Bien, bien. Yo uso el de Isdín con color. Ah, mira, muy bien. Es que el de Isdín tiene muy buenos productos. A mí me encantan los de Isdín. Ah, Yasmany, ¿conoces la vitamina C de Perricon? Claro que sí. La vitamina C de Perricon MD. La que tiene tres Cs. No. No recuerdo el nombre, pero es C, C, C. Sí, sí, C. Y es una buena vitamina C. Es muy estable esa vitamina C. Esa vitamina C no se te va a oxidar con facilidad como otras vitaminas C. Así que tú muy bien, amiga. Es cremosita. Es muy rica esa vitamina C. Genial, genial. Usas unos productos muy buenos, amiga. Usas unos productos muy pensys, muy elegantes. Gracias. Gabi Giselle. Gracias, Gabi, por tus estrellitas allá por el Facebook. Muchas gracias. Espero que no se me pase ninguna estrellita. A ver, aquí tengo la pregunta de Gabi. Hola, Yasmany. ¿Puedo combinar el buffet de Ordinary con el retinol o vitamina C? Es el normal. Pero sí, sí puedes, amiga. Sí puedes combinarlo. Pero pon atención. Aún así, tu piel puede reaccionar y puede que tenga, que te deje alguna rojeza y irritación. Pero sí puedes combinarlo sin ningún problema. Los con ambos. No más recuerda que vitamina C de día es retinol de noche. Vamos. Vamos. ¿Cómo hay que no? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. A ver, dice. Gracias. ¿Qué opinas de la crema de ojos de Cesderma? En particular, Cesguen. Fíjate, Guadalupe, que yo no he usado nada de Cesderma. Absolutamente nada, nada, nada. No sé si se vende aquí en Estados Unidos. Sé que es una marca muy popular en México y Latinoamérica. No la conozco a mí. Te pido mil disculpas. No lo conozco. Te juro que la próxima vez que vaya a México, ya tengo una lista de productos que tengo que comprar. Que Cesderma, que Natura, que, ¿cómo se llama? La de la, el Eternal Secret y un montón de cosas. Todos esos tengo que comprar, pues, para probarlos y ver qué onda con eso. Así mismo. Así mismito. A ver, a ver. Saludos, guapú. Yesenia, muchas gracias por tus estrellitas, Yesenia. Gracias. Yesenia, perdón. Yesenia. Yesenia, yes. Gracias. Salud, Yesenia. Ya me puse el protector solar. Ahora viene el paso. O sea, aquí ya termina la rutina, muchachas. Aquí, si usted ya no se quiere hacer nada, váyase, va a estar bien protegida. Ah, no, pero uno es atascado. A uno le gusta ponerse y untarse de todo, de la vida, ¿verdad? De todo. Al inicio de la transmisión me preguntaba una chica que si puedo combinarse y alurónico con vitamina C. Bebes y puedes toda la vida, muchachas. El ácido y alurónico, escúchenlo bien. El ácido y alurónico es el único ácido que puedes combinar con cualquier cosa. Y no va a pasar nada. O sea, el único ácido que se lleva con todo. Es el comodín. Que con este, que con este, que con todo se lleva muy bien. Así que, úsenlo, por favor. Con todo tipo de piel también va genial. Bueno, me preguntaba al principio una chica que un maquillaje para piel seca. Yo le respondía que yo no soy de maquillaje. O sea, yo no sé maquillarme. Yo no sé nada de esas cosas, ¿no? Aunque hago lo que tengo que hacer, yo no sé de maquillaje. Y no me gusta el, ay, el pasqué, ponerte el rubor. O sea, me desespero un montón de esas cosas. Así que yo opto por comprar. Y créanme lo que he gastado toda una vida y todo un mineral en buscar el producto perfecto que funcione como hidratante, pero a veces que me dé color y que me deje la piel natural, pero más bonita. Y hasta que encontré la italiana, encontré a Giorgio Armani que se llama Crema Nuda. Esta Crema Nuda, Crema Nuda, ¿por qué no se enfoca? Es una maravilla del mundo mundial. Es una crema hidratante con color. Ahorita me la voy a poner a ver si alcanzan a captar ustedes el cambio. Y lo único que no me gusta es que tiene muy pocas selecciones de colores. Yo soy el número 3. Tiene muy pocos, o sea, no es un rango muy grande. Siento yo que si me bronceo un poquito, ya esto no va a servir. Ya no va a servir porque me va a quedar muy, muy claro. Y si me pongo el que sigue, me voy a ver muy, muy anaranjado. Así que necesito, no sé, esto me está como un, es un gran dilema. Yo antes usaba el número 4, que es un tono más oscurito que este, pero se oxidaba y yo quedaba viéndome color naranja. O sea, les juro que ni siquiera era bronceado. Me miraba como un color naranja tipo Trump, así, tal cual. Así que decidí bajar al número 3 y el número 3 no se oxida. No sé por qué. O tal vez si se oxida no se nota porque es mi tono. No sé. Pero este a mí me funcionó una chulada de maravilla. Lástima que no hacen el tamaño más grande. Pero quiero que vean cómo es que se ve. Se ve medio claro el color, pero no. Una vez que tú te lo pones a tu cara. Es que no me veo. Necesito. Necesito verme. A ver, ¿qué he hecho por aquí? Mi primer chat en directo. Ah, pues, bienvenida. Bienvenida, gracias. Me da gusto que vengas por aquí. Mira, bueno, me lo voy a poner. A ver si me alcanzan a ver ahí. Me gustaría acercarme más, pero ya no puedo. Bueno, pueden ver. Ahí está. No se ve más claro, pero chequense esto. Y me voy a hacer media cara primero para que vean. Es que es increíble. No más que con esto sí tienes que echarle ganitas a la difuminación. Difuminación. No tanto. Tienes que difuminarlo, pues, ¿sabes? Lo normal para que se vea bonito. Y esto es lo que me pongo cuando hago mis videos. Todos los días es lo que me pongo. Todos los días termino con esta madre en la cara. No sé si ves. Se ve igual. La cara se ve igual, pero como que glow. Como que tiene, uh, que dice, ay, caray, como que te pusiste. Pasaste una noche increíble, güey. O sea, ¿qué onda con eso? Dejen algo media cara. No ocupas ni brocha. No ocupas ni esponjita. No ocupas nada. Ocupas tus buenos dedos. Los dedos son capaces de hacer todo. Todo lo que una brocha puede hacer. Miren. No sé si se alcanza a no par. Pero yo me lo pongo hasta abajo del ojo también aquí. Para darle un poquito de corrección de color. Y lo que sobre las manos, hasta las orejas. ¿Cómo no? Chinga. Hasta las orejas. Y lo vas a hacer el cuello. Y ya está. Es este lado. No sé si lo alcancen a ver. No sé si se ve una gran diferencia. Pero se ve como más parejo el tono. Como que más saludable. Como que más, como que igual, pero más bonito. Pero no sé si me explico, ¿verdad? No sé si me explico. Y he buscado un montón de productos. Por ejemplo, la de Eat Cosmetics. Es muy buena. Te cubre todo. Pero es muy pesada. Y si no tienes cuidado al aplicarte. Si te aplicas mucho, te va a quedar un masacote. Con esa de Eat Cosmetics, tienes que tener una medida precisa para que te quede divino. Y yo a veces no tengo la paciencia. Con esta, en cambio, me puedo aplicar un montón. Y yo sé que nunca se me va a hacer un masacote ahí en la cara. Así que tienes que buscar cuál es el que te funciona a ti. En cuestión de presupuesto. En cuestión de textura. En cuestión de color. En cuestión de un montón de cosas. A mí, ese es el que me está funcionando en este momento. ¿Qué preguntan por aquí? Disculpa. ¿Cuál es? Se llama... ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Se llama Crema Nuda. Crema Nuda de Giorgio Armani. Dígate. Ahí está. Crema Nuda. Ahí en el link, les estoy dejando todos los detalles. Ahí les voy a poner el link para que vayan a verlo, por favor. Denle un clic al link, por favor, para que lo vean. Muchas gracias. Dice... Dice... Y uso el maquillaje de Estelauder. Es que tú eres bien fina. Usando puro Estelauder. Y dale... En antes si hablas. En antes si hablas, ¿eh? En antes si hablas. Bueno, me voy a difuminar ese otro lado, porque no me lo he hecho. Nos lo ponemos aquí y nada más lo hacemos así. Lo hacemos así. Nada complicado. Nada del otro día. Facilito. Y así te lo puedes aplicar cuantas veces tú quieras. Y si quieres más cobertura, pues te pones más. Que realmente no te da mucha cobertura, pero te puede cubrir. Te puede cubrir ahí. Y listo. Y ya, engañas a la gente que tienes una piel divina con esto. Yasmany, haz un video de tips para identificar productos falsos que se venden en Amazon. Es que no hay un tip en sí. El único tip es... El único tip es que te fijes quién lo vende. Es lo único. O sea, no... Como que no da para hacer un video. No, simplemente tienes que ver quién te está vendiendo el producto. Ahora la gente es súper creativa para vender. Se roban las imágenes de la marca, lo ponen ahí. Y al final tú recibes la caja y es un mendigo producto todo feo, despintado. Así que el único truco, amiga, es investigar quién es el vendedor. Eso es lo único. Eso es lo único que te va a salvar tu vida. Se ve la cara con luz. Sí, se ve la cara muy luminosa definitivamente. Y es lo que a mí me encanta. La luminosidad que me da este producto. Ajá. Entonces, ¿qué me falta? Sí, me falta algo más. La pregunta que me hacen toda la vida, yo creo que me la van a seguir haciendo. ¿Cómo te depilas la ceja? Yo nunca me he depilado la ceja, muchachas. Nunca, nunca, nunca me he depilado mi ceja en mi vida. Esta es mi ceja de toda la vida. Y si ustedes van a ver a mis fotos en Instagram o mis videos acá en YouTube y en Facebook, pueden ver que mi ceja ha sido la misma desde que comencé hace 11 años a hacer videos. Posiblemente, últimamente, la ceja se ve más peloncita en la cola porque, pues, la edad, muchachas, la edad. Ya uno está mayor y con la edad, con la edad, con la edad, todo se va cayendo. Con la edad, el pelo se cae. Con la edad, la ceja se pone pelona, calva, todo. Y tal vez es la única diferencia que van a ver, que me estoy quedando más peloncito de la ceja aquí abajo. Tal vez yo antes no necesitaba ponerle color a la ceja porque la tenía tupida, pero en la misma forma. Y ahora la tengo que poner. No es que deba, pero la tengo que poner porque a mí me gustan tupidas las cejas, ¿no? Pero no, 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 no me quito la ceja ni nada, 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 nada. A veces, como una vez al año, posiblemente, bueno, tengo como dos años que no he hecho nada. A veces iba con las chicas para que me limpiaran aquí en medio, esta parte de aquí. Esos pelitos chiquititos que te salen con el hilo. No es necesario. Si no me los quito, no se nota que ahí están. Entonces, consigo un lapicito de estos, ¿cómo se llaman estas madres? Pues estas brochitas y lo que hago es, y yo mirándome a decir de este lado, no se ve nada. Nada más lo que hago es cepillar la ceja hacia arriba para remover, ya sabes, ¿no? El resto del serum, el resto de la crema, el resto del protector solar, lo que se nos quedó ahí en la ceja. Yo no soy un profesional en esto, así que señora, por favor, ahora se la crítica desconstructiva. O sea, yo no sé nada de esto, yo hago lo que tengo que hacer y lo que mi creatividad me hará, nada más, ya. Cepillo la ceja, bien cepilladita, ¿ok? Ya que cepillo la ceja, ¿qué creen? Le pongo color. Y colores también he tenido, tengo, bueno, miles, miles lápiz de colores para rellenar la ceja. Hay muchos que me gustan. Pero la última vez que me llegó una cajita de BoxyCharm, creo que ahí venía este de Anastasia Berry, que yo nunca lo había probado y lo he estado probando. Y fíjate que cómo me gusta, fíjate que cómo me gusta. Rinde un montón. Si se fijan yo aquí en la tapadera, es lo que uso nada más. Yo no uso el otro de acá, sino que en la tapadera, ahí está todo eso y lo vuelvo a reusar. Porque uso muy poquitito, muy, muy, muy poquitito. Limpio, 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 limpio la tapaderita, lo que alcanzo a agarrar, que ya hay ahí. Siento que esto me va a durar toda la vida. Y lo único que hago es rellenar la colita. Porque no tengo pelitos en la colita, muchachos. Ustedes sí. Ustedes sí tienen pelitos en la colita. Fíjense que yo no, y es lo que me preocupa. Por eso yo me relleno la colita para que sea peludita y bonita y bien así en rellenadita, ¿no? Entonces, me pongo pelitos en la colita. ¿Qué color me estoy poniendo? Ya no puedo ver. No, sí puedo ver. Tiene, se llama el dark brown. El café, el café oscuro. Eso es lo que me estoy poniendo. El café oscuro. Relleno la colita. Un poquito nada más. Un poquito nada más. Más para que se vea como que más. Vaya chingada. Rellenita la ceja y no se vea como que, ay, señor, ya está mayor usted. No, no, no. Hay que rellenar la colita y que se vea llenita el final de la colita, ¿no? A ver. Dice, gracias. No, gracias a ti por verme, querida Sara Castillo. Gracias por venir. Gracias por aguantarme. Gracias por verme. Ya no les quito mucho tiempo. Ahorita ya me voy. Ya me voy ahorita mismo. Terminamos. Platicamos un poquito más. Contesto unas preguntas más. Y pelamos gallo. Es que tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy. Yo tengo una reunión en una hora justo, pero tengo que cambiarme, tengo que arreglarme todavía. Esas son mis... No, no son mis tiros. Ya ando arreglado. Ya ando arreglado. Bueno, le relleno así y al final le vuelvo a dar otra peinadita. nada más como para que quitar el exceso de ayudando clases de maquillaje, me siento un ridículo porque no sé hacer nada de esto, pero les digo hago lo que yo he aprendido mirando, ay se cayó una pestaña, mirando videos ahí por YouTube es lo que yo he aprendido muchachas también, estoy igual que ustedes bien patarato para el maquillaje patarato, patarato, pero bueno está bien, porque si no sabes de maquillaje te concentras más en tu skin care y tener una piel bien cuidada, tener una piel bonita y ya no vas a necesitar ni contorno, ni mi maquillaje, simplemente algo básico vámonos, vámonos vámonos y vámonos que yo siempre luzco bien, no amiga, pues se hace lo que se puede amiga, no siempre, no siempre se hace lo que se puede amiga dice dice dice, 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 dice Carmen, Carmen Campos, no te alcanzaba a ver Yasmani, saludos desde Londres Inglaterra, eres genial con la esquina ay Carmen, muchas gracias, es que me dices Londres, se me pone la piel chinita y quiero llorar, saben lo mucho que a mí me gusta Londres, quiero llorar me traes mis recuerdos que ya no puedo viajar yo quiero ir se está tan el frío, tan lindo porque no sé por qué me puse sentimental cuando me dijiste Londres, no sé, no sé por qué pero mira, hasta me dan ganas de llorar ¿qué tendrá escondido en Londres de Armani que se pone sentimental cuando se lo recuerdan? no, es que es bien bonito muchachas, créanme lo que cuando puedan viajar, cuando regresemos si es que se regresa algún día a tener algo de normalidad y a poder viajar inviértanle en un viajecito hay muchos países alrededor del mundo que vale la pena conocer incluso turismo local y tenemos que salir muy lejos yo creo que después de estos dos años medios restringidos de muchas cosas ya uno va a apreciar cualquier vacacioncita que nos vayamos a echar pero Londres es una de esas ciudades que tienes que irte por lo menos un fin de semana por lo menos un fin de semana pero ir y ya una vez que estás ahí te agarras el tren el que pasa ahí por el canal y te vas a parar es el mejor viaje de tu vida no te agarras hay muchos viajes buenos en tu vida pero es una cosa maravillosa no sé me trajo mucha nostalgia mucha nostalgia en que me hayas mencionado el nombre te lo juro no sé nunca me había puesto así pero hoy me me dio algo me dio algo amiga gracias muy buenas gracias muy buenas gracias pues bueno en donde nos quedamos muchachas en donde nos quedamos gracias por tus consejos me estás cambiando la vida no amiga la vida te la estás cambiando tú yo simplemente te estoy dando un poquito de herramientas y todo el esfuerzo y todo lo estás haciendo tú ¿no? yo simplemente soy como que un poquito la cafeína que a veces necesitamos para comenzar el día o para animarnos o el tequila el alcohol para animarte a hacer una cosa así que todo te lo debes a ti misma yo simplemente estoy aquí para echarte porra y así lo voy a seguir haciendo hasta que ustedes me lo me lo permitan dudas preguntas comentarios y hasta mentadas de madre son bienvenidas aquí muchachas acuérdense que bueno voy a leer un mensaje más porque ya nos vamos Yasmany hoy encontré en John Lewis de Sandy Riley un jueguito con Good Jeans Luna y Sea Zero me acordé mucho de ti por supuesto lo compré hey Abriela es que esos paquetitos que venden las marcas son buenísimos comprarlos porque son tamaños chiquitos no gastas tanto pero exploras esos productos y ya tú sabes si te funciona o no te funciona y no te va a doler tanto el codo gastar el dinero completo en un tamaño grande que vamos a desperdiciar así que tú muy bien tú muy bien me alegra ver tus en vivos a mí me alegra que ustedes me vean gracias yo creo que nos la vamos a llevar se les prometo que de aquí hasta la primera semana de enero seguramente nos la vamos a llevar con puros en vivos muchachas ya no voy a ya no voy a poner videos grabados de o sea por hasta la primera semana hasta el día 3 de no como hasta el 5 de enero comenzamos a hacer otra vez videos en vivo grabados pero por el momento me lo voy a llevar en vivo ya sea por YouTube ya sea por Facebook ya sea por todas las redes sociales ahí me voy a distribuir para estar al pendiente de todos ustedes recuerden que para mí es una gran alegría estar conectado que me permitan llegar hasta su pantalla de tu computadora en tu teléfono en donde sea que me estén viendo muchísimas gracias y Dominica Lemoy muchas gracias por tus 340 estrellas amiga gracias mil y nos vemos en el próximo video que tengan muy buen día adiós chao como cerramos el video muchachas adiós bye bye ¡Suscríbete!